¿Me acompañas en esta oración? Filipenses 4, 6 y 7 dice Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica y con acción de gracias. Y luego dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que yo no sé cuál es el momento que estás viviendo ahora. No sé cuál es la situación que estás enfrentando. No sé cuál es el problema que está tormentando tu vida. Pero yo quiero decirte que pongas todas tus ansiedades en el Señor. Pon tus ansiedades en el Señor. No te des por vencido. No retrocedas ahora. Deja el estrés, la ansiedad, la angustia en las manos de Dios. Y oremos juntos. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el afán que está hoy llegando a tu vida? Que no te deja estar feliz, que no te deja estar en paz, que no te deja estar pensando con lucidez. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Sino que sean conocidas, ¿qué cosa? Vuestras peticiones delante del Señor. Con toda oración, con toda súplica, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que hoy es un buen momento para orar juntos. Yo estoy aquí en la noche, en la soledad de este parqueo. No hay nada aquí. Mira, no hay nada, no hay nadie. Estoy aquí solito. Puse mi cámara encima de un automóvil y vamos a orar juntos. ¿Te parece? Oremos juntos en el nombre de Jesucristo. Padre bendito en esta preciosa hora. Estamos delante de tu presencia, viniendo ante ti, Señor, en oración. La Biblia dice que por nada estemos afanosos. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de ti. Con toda oración, con ruego, con súplica. Pero también con acción de gracias. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, con acción de gracias, con oración, con ruego. Aquí estamos, Señor. Mira nuestros cuerpos. Algunos enfermos, debilitados por la enfermedad. Padre, podrías poner tu mano de sanidad, por favor, en nuestros cuerpos. Podrías poner tu mano de sanidad, tu mano de bendición, tu mano de favor, tu mano de gracia sobre nosotros. Aquí te entregamos, Señor, esas angustias, esas situaciones complicadas. Aquí te entregamos, Señor, esas situaciones que están llenando nuestro corazón de afán. Padre, aquí está esa enfermedad. Esa enfermedad que recién ha sido diagnosticada. Esa enfermedad que me ha dejado perplejo. Esa enfermedad que no me deja pensar con claridad sobre qué hacer en la vida. Aquí te la entrego en el nombre de Jesús, Padre. Por favor, ayúdame. Por favor, Señor, ayúdame. Si es tu voluntad, ayúdame a superar este momento, a no darme por vencido, a no decaer ante la situación, sino que a saber que tú estás en control. Y si tú estás en control, yo sé que todo lo que me pasa será para mi bien. Por favor, ayúdame, Señor. Te lo suplico, te necesito. Aquí está, Señor, esa enfermedad, esa situación. Mira, Señor, pon tu mano de sanidad sobre mí. Desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, pasando por todo mi cuerpo, Señor, por todos mis órganos, Señor. Aquí te entrego esas situaciones que me angustian. La Biblia dice que pongamos nuestras ansiedades, nuestros afanes delante de ti. Y 1 Pedro 5 dice que todas nuestras ansiedades las echemos delante de ti. Y echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Así que hoy, Señor, aquí estamos echando esas ansiedades de la enfermedad que causan angustia, que causan afán, que causan estrés, que causan esa inestabilidad emocional en mi, Padre. Aquí te las pongo en el nombre de Jesús. Señor, aquí te pongo delante de ti también mis cargas económicas. Tú conoces cuál es el motivo que me angustia en estos momentos. Cuál es esa carga económica, cuál es esa dificultad que estoy atravesando. Tú la conoces, Señor. Aquí está, delante de ti, de tu altar. Por favor, ayúdame, Señor. Yo solo no puedo salir adelante. Yo solo no puedo. Pero si tú me ayudas, yo sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aquí estoy, Señor, como fiel soldado, poniéndome delante de tu presencia, Señor, para pedir misericordia, para pedir socorro delante de ti. Ayúdame, guíame en el nombre de Jesucristo, Padre. No me dejes, no me abandones en este momento. Aquí estoy, te necesito, Señor. Padre Santo, aquí te entrego también esos problemas emocionales que han estado llegando a mi mente, Señor. Esos problemas que me angustian. Aquí están, Señor, esos problemas que causan confusión. A veces esos problemas de que no tengo la solución que yo necesito en el momento justo. Y siento que los problemas me atacan uno detrás del otro. Ya no sé a veces cómo seguir. Me siento como un boxeador que está siendo abofeteado, que está siendo golpeado. Y que está siendo constantemente, Señor, maltratado por la vida, por los problemas, por las dificultades. Y yo no sé por qué me ha tocado a mí sufrir todo esto. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás en control. Yo sé, Señor, que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú, Señor, eres el único que puede ayudarme a salir adelante en medio de esta situación. Padre, yo me pongo delante de ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Te entrego mis cargas, mis angustias. Te entrego todo lo que soy. Y llego a la palabra de Dios, Filipenses 4, 6 y 7, que dice que por nada estemos afanosos, sino que al contrario de estar afanados, que vengamos delante de ti con petición, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y eso estoy haciendo, presentándote mis peticiones delante de tu altar. Te las dejo aquí, Señor. Aquí te dejo todas mis peticiones. Todo lo que yo quisiera recibir de ti, aquí está. ¿Podrías ayudarme, por favor? Yo solo no puedo. Yo solo no puedo, Señor. Me siento solo. Pero sé que contigo tengo todo lo que necesito. Porque aunque todo esté en contravía, aunque la soledad humana se apodere de mí, aunque todos me abandonen, aunque todos me den la espalda, yo sé que tú no. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás conmigo, fortaleciéndome, guiándome y diciéndome, no temas, yo te ayudo. Así que ayúdame, Señor, por favor. Señor, en esta noche, en esta madrugada, en esta tarde, en esta mañana, qué sé yo, a la hora que mis amigos estén viendo el video. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos también, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por atender esta oración. Es hermoso acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué, querido? No vayas a decaer. No te vayas a dar por vencido. Mira, Dios está contigo. No te vayas a dar por vencido nunca. Aunque te sientas solo, como yo en este estacionamiento. Mira, solito, allá está saliendo un vehículo a la distancia. Pero de ahí, solo, mira, solo, 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 solo. No hay nada más. Pero aquí está el Señor. Aquí está Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo no te dará con Él todas las cosas? Así que anímate. No te des por vencido. No te vayas a decaer ahora. No vayas a retroceder ahora. Si llegaste hasta aquí, es para seguir adelante. Si llegaste hasta aquí, es para decir, yo sigo adelante en el nombre de Jesús, con Dios en mi corazón. Todo es posible. Así que anímate. Ármate de valor. Ármate de valor. Con valentía. Con fe. Con coraje. Y sigue adelante. Este no es un tiempo para mirar atrás. Atrás miran los cobardes. Atrás retroceden aquellos que ya no tienen esperanza. Pero tú eres de los que sí tienen esperanza. La esperanza tuya está en Cristo Jesús. La esperanza tuya está en nuestro Dios Todopoderoso. Él nunca ha perdido una batalla. No, 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 no. El diablo pensó que le había ganado a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz, el diablo, me imagino yo que hizo fiesta en el infierno. Que el Señor lo reprenda con todos sus demonios. Hicieron fiesta pensando que habían derrotado a Jesucristo. Pero no. Al tercer día, Jesús se levantó triunfando de esa cruz. De esa tumba, digo, se levantó de la tumba el tercer día. Resucitó. Ante el asombro de todos, resucitó. Y nunca más verá la muerte. Y si Cristo resucitó, y tú crees en el Señor, tú también resucitarás con Él juntamente. Resucitaremos con Cristo. Así que Él es nuestro estandarte. Él es nuestro principal objetivo a seguir. Él es nuestro héroe. Él es en quien tenemos que poner la mirada. Si Cristo venció la muerte, tú eres más que vencedor. Tú también la vencerás con Cristo en el corazón. Porque en el día de tu muerte, tu cuerpo irá a la tumba. Pero te levantarás triunfando en el día de la resurrección de los muertos. Y estarás para siempre con el Señor. Así que la vida eterna no empieza allá, en el futuro, en el cielo. No. La vida eterna empieza aquí. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús en tu corazón. Ahí empieza la vida eterna. Acepta a Jesús hoy. Acepta el regalo de salvación. Acepta el regalo de gracia en tu corazón. Y Dios estará contigo todos los días de tu vida. Recuerda ese texto. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Con súplica, con ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Así que yo me despido de esta oración, de este video, de esta noche. Desde aquí, del parqueo de la ciudad de Guatemala. Y deseando que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Un abrazo desde Guatemala. Bendiciones.